ChefTube temporada 3, en este capítulo les presentamos Chicos, ¿cómo están? En este momento, voy a compartir mi experiencia haciendo un emparedado, pero de huevos, duros revueltos Veamos que tal me sale Así que vamos a darle Para empezar necesitaré una ollita con tapa Pondré agua De ahí, en ese momento, pondré los huevos a hervir Lo taparé y esperaré unos minutos Después de unos cuantos minutos, empezaré a acomodar los huevos La tapo otra vez y ya en ese momento empezará a burbujear Deja que los huevos hiervan por unos minutos más Más o menos 10 minutos Y ahora vas a poner los huevos a la zona de enfriamiento Para que se fríen un poquito más rápido Yo en este caso le puse hielo Voy a coger dos panes de molde Y empiezo a untar cada una por los dos costados Intenten hacer este procedimiento Después de esto, empezaré a tostar un pan Si es que ustedes pueden, machúquenlo un poco Para que el pan esté bien tostado Pero en este caso, cuando se entra primero un pan a tostar Tarda mucho Pero en la segunda, ya no tarda tanto como la primera Ok, sigamos con este primer procedimiento Listo, ya me quedó bien tostadito este pan Ahora sigo con el segundo procedimiento Y aquí tengo mis dos rebanadas de pan bien tostado Para el relleno necesito la mayonesa, ketchup, sal, pimienta y los huevos duros que hice Aquí tengo una bolsa Y la abriré bien Ahora empezaré a poner los huevos uno por uno Segundo la mayo La kapsu Pimienta Y una cucharada de sal Ahora cierro la bolsa Y comenzaré a machucar todos los ingredientes que he puesto Para hacer el relleno del emparedado Tenía que ponerle un poco más de cremas Porque necesitaba más consistencia Ahora corto una extremidad de la bolsa Y empezaré a rellenar y untar una rebanada de pan Ahora la tapamos con una rebanada más En ese momento empezaré a cortar una mitad Y vean como me han quedado estos dos emparedados de huevos duros revueltos Ok Veamos que tal saben Espero que me hayan salido bien Eso espero A ver, una probadita Muy bien, la textura Está bien No sé si hice el mejor emparedado Pero de todos modos he hecho un mejor esfuerzo Pero para mí Está rico porque es mi receta Eso ha sido todo el primer capítulo de ChefTube temporada 3 Y nos veremos a la próxima Con otro capítulo más Bye bye Mientras tanto Seguiré disfrutando De mi emparedado Continuará ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!